Hey Adrián, ahora te presento los acordes del tema Popita F, que originalmente los panchos no tocan en sol o en medio mayor, pero por razones de conveniencia voy a usar un capotrastre y tocarla en las posiciones de sal mayor. Sé que existen algunos fuentes o espacios todavía por llenar, pero espero que esto se sirva como una guía para el doctor final. Gracias. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mi todo te forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue Ya, ya tantas veces ya, ya tantas veces Ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar